La 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 Y tienes una figura celestial Tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal Despeinada 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 Tengo el corazón contento Tengo el corazón contento lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca te hice así Que mi vida comienza cuando te conocí Viva la vida, viva la vida, viva la vida, vive el amor Viva la vida y las mujeres que en este mundo son lo mejor Satisfecho Cuando te llamo por teléfono Y tú no quieres contestar Yo te espero a la salida Y es cuando llega tu mamá Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Novia, 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 te la quiero yo Camelia, camelia, camelia Camelia de mi corazón Te sumas y recas entiendes Pero no entiendes nada, nada de amor Camelia, camelia, camelia Camelia de mi corazón Te sumas y recas entiendes Pero no entiendes nada, nada de amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Obladí, obladá, qué más da Vamos todos a bailar Obladí, obladá, qué más da Vamos todos a cantar Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad Que sentí jamás esta sensación Voy a hacer cantar A mi corazón La felicidad El año tomó El año tomó ¿Cómo va a cantar? Canta y no lloran Porque cantando se aleja Cielito, lindos, los corazones Un muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como tú Definitivamente Ah, definitivamente Definitivamente Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Decir por qué no querés Decir por qué no querés Decir por qué Esa flor que está naciendo Ese sol que brilla más Todo eso se parece Se parece a mi mamá Se parece a mi mamá Muchacho, te vas cantando Con tu guitarra por la ciudad Cantarle las cosas buenas Todo lo malo Déjalo atrás La, 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 la Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar, los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar, los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Ya todos saben que vos sos un cara dura, cara dura, cara dura, será por eso que un amigo no te dura, cara dura, por demás. Todo es mentira cuando hablas de tu aventura, cara dura, cara dura, estás metido en el ruido y la locura, cara dura, por demás. Que chabucha la chevecha, que chechube a la cabeza, anda chabachube, cheve, oto bacho de chevecha. Oto bacho de chevecha, anda chabachube, cheve, que chabucha la chevecha, que chechube a la cabeza. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren. Yo tengo fe, que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe, que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. La 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 la